Queridos amigos, ¿cómo están? Y si ustedes están esperando que yo le hable de una gran carrera de Super TC2000 en General Roca, lamentablemente les voy a decir que no. No fue buena la carrera, pero hay que analizarla desde otro punto de vista. Si estábamos esperando un duelo de leones, esta vez Girolami y Canapino prácticamente ni se encontraron en la pista, pero sí en cambio se encontraron los pilotos de Fiat. Hubo duelo impensado hasta hace un par de carreras entre el Facu Chapur y José Manuel Urcera, que cuando terminó la carrera algo se dijeron, hasta que muy bien Matías Milla los separó. Pero creo que no era para tanto, era simplemente el fragor de la lucha, una fricción en un circuito de muy difícil sobrepaso. Sí tenemos que hablar, si bien la carrera fue chata y el dominio de Leo Pernilla fue extraordinario y hasta diría abrumador de un equipo Renault, que después de una prueba que se hizo hace un mes y pico, atraso dos, el auto evolucionó, indudablemente, porque viene de un tercer y un cuarto puesto en Santa Fe, después hacer podio en la carrera de la Pampa y ahora el triunfo Leo Pernilla, que hace tres carreras estaba a 60 puntos de la cima del certamen y hoy quedó a 13 cuando todavía restan tres competencias, por lo tanto abre un compás de esperanza para la marca del rombo de por qué no pensar en un campeonato. Un Pernilla que lo merece de hace tiempo, es uno de los pilotos top, sin duda, que tiene el automovilismo argentino, ha ganado en las tres categorías que corre, en el turismo carretera, en el turismo nacional y también en el Super TC2000. Lo merece, tiene varios subcampeonatos en la categoría. Un Pernilla que si a tiempo que no ganaba en pista, la última había sido en el Estadio Único de La Plata, en pista hacía muchísimo más que Leo Pernilla, no ganaba, estuvo varias veces cerca y por fin se le dio aquí en General Roca, insisto, con un auto muy bien preparado por Marcelo Ambrogio y toda la gente del rombo. Un Pernilla que le pone un condimento especial y hay que hablar, sí, del campeonato. El campeonato que está bárbaro, con un Gironami que ahora pasó la punta, con un Rossi que no tiene un auto, o pareciera que en esta carrera no lo tuvo, de hecho, pero no sé cómo va a reaccionar el Toyota en las carreras que faltan, si Rossi realmente será un rival de temer. Creemos que sí, porque Rossi siempre está, aunque no lo veamos, y el Granadero está con su Toyota. Peugeot con Gironami, Toyota con Rossi, Fiat con un Chapur, que está ahí, Urcera también está cerca, y por supuesto Leo Pernilla que se ha puesto muy cerquita en el campeonato, lo que abre. Una esperanza, una linda definición en este sprint final que tendrá el Super TC2000, y que la próxima va a correr en Mendoza, un circuito que hace tiempo que no transita, y a esto va a haber que sumarle la comentada vuelta Joker, la vuelta Comodín, la vuelta que los pilotos pueden utilizar o no, tienen esa llave en la carrera para tratar de ganar algunas posiciones. Habrá que ver, apelar el piloto a la picardía, a la astucia, en qué momento elegirla, habrá que ver cómo funciona este sistema que fue pensado minuciosamente, concientizadamente de cómo aplicarlo y se va a hacer en Mendoza. Ojalá que sea para el bien de todos. Por lo general, Super TC2000 cuando ha intentado algo, alguna variante, le ha salido bien, y de todas las variantes en el autovolismo argentino, que sobre todo se han hecho este año, me parece que la más deportiva es esta, la alternativa de que el piloto, insisto, con picardía, con astucia, decida en qué momento va a cortar camino en esa vuelta Joker en Mendoza. Pasó el Super TC2000, ganó Pernía, un ganador distinto, bienvenidos hoy.